hola hola mi gente bella espero que estén muy bien bienvenidas a todas las reinas del hogar a esta casita si eres nuevo por aquí te invito a que te quedes conmigo hasta el final para que veas estas hermosas calabazas de terciopelo que vamos a estar utilizando aquí les muestro las telas tan hermosas estos colores y vamos a estar utilizando platos o algún círculo para estar formando estas calabacitas sencillas esto es lo más fácil que pueda ver y al final les voy a mostrar cómo hacer ese tallo tan original y dorado y precioso así es que vamos a cortar en círculo yo las voy a estar haciendo todas del mismo tamaño pero así como les mostré ustedes pueden hacer diferentes tamaños así es que lo que voy a estar agarrando es un aguja con hilo y voy a estar cosiendo todo alrededor como si fuera un zig zag un caminito de esta manera no lo vamos a llevar todo hasta la punta entonces cuando ya la tengamos todo alrededor lo que vamos a ir haciendo vamos a estar jalando poco a poquito así como ustedes están viendo de fácil y miren qué hermosos estos colores que estoy escogiendo y vamos a estar rellenando pueden hacerlo con arroz con trapitos que ustedes tengan yo lo voy a estar haciendo con esta esponjita que ya tenía para cojines y miren qué delicado va a quedar espectacular estoy emocionada porque yo estoy segura que estas calabacitas van a quedar como si las hubiéramos ido a comprar a la tienda acuérdense que aquí hacemos manualidades bien detalladas que queden bonitas porque me gusta que cuando las ponga en cualquier rinconcito de mi hogar se vean espectaculares y lo único que hice es jalar el hilo enganche bien y miren cómo han quedado limpie corte y miren qué bonitas simplemente de un pedazo de tela ustedes hagan el color que ustedes decoren de cualquier tipo que tengan en su casa así es que miren me pasó a este material que se llama es como una arcilla que seca al aire dura aproximadamente 48 horas para secar bien y les muestro que es bien fácil de manejar la venden en walmart o en cualquier tienda para manualidades si ustedes no tienen este tipo no se me preocupen reinas del hogar pueden utilizar un palito de canela pintarlo en dorado un plateado y también pueden utilizar cualquier palito que tengan en su patio cortarlo y ponérselo como tallito voy a hacer dos bolitas de esta manera y voy a estar haciendo como unos conitos dándole forma así los voy a estar paseando de esta manera y ya que los tenga al gusto mío solamente voy a estar dando golpecitos hacia abajo para que se vaya formando ese delicado tallo que va a llevar esta calabacita y le voy a estar dando forma y con un cuchillo le voy a estar poniendo estas líneas para que se vea más original acuérdense que las calabazas nunca van a tener la misma forma de su tallo eso es lo bueno de todo esto y miren ahí voy transformando si les queda muy rústico pueden utilizar agua para alisar yo así lo dejé lo quería que se viera así muy natural y vamos a seguir haciéndolos de esta manera así es que si te gusta este tipo de contenido estas decoraciones y manualidades para otoño te aprecio mucho una manita arriba para seguir creciendo espero que te guste y eres bienvenida me da gusto que estés aquí gracias por tus lindos comentarios a todas a mis amiguitas un saludo y a todas las reinas del hogar espero que se la estén pasando bien acuérdense que estas nada más son ideas y es para entretenerlas a ustedes para que salgan un poco de todo esto que está pasando en el mundo así es que miren así ha quedado nuestros tallitos miren vamos a seguir haciendo otro diferente más chiquito más cuadradito así es que sólo esto es creatividad y miren luego de ahí lo voy a dejar secar por 48 horas y van a quedar bien bien bonitos listos para ponerse en la calabacita así es que continuamos con este hermoso hermoso proyecto aquí me traigo esta pintura en dorado que es el que le va a dar el toque de glam y elegancia y aquí ya las tenemos listas ustedes ya las pueden dejar así como están pero ustedes saben que me encanta la hoja de oro y yo simplemente ustedes pasen ahí a mi casita de mi canal y van a ver ya les he enseñado mucho cómo pegar esta hoja así es que no más les voy a mostrar cómo se mira utilizando estos productos acuérdense que esta hoja es muy delicada se trata con mucha delicadeza y vamos a estar poniendo pegamento ustedes pueden poner cualquier pegamento que peguen cristalino vamos a dejar un poquito secar ya que esté la hoja y luego vamos a barrer con una brocha y encima vamos a poner algún protector para que al momento de limpiarla no se le caiga ningún pedacito de estos destellos que es tan tan bonito que le da ese toque de brillo a nuestra manualidad y miren cómo han quedado me ha encantado el resultado ahora sí les quiero decir que vamos a ir directo a pegar les recomiendo que utilicen algún pegamento de 6000 y voy a estar utilizando este protector que lo venden también en la tienda de walvan miren aquí les muestro yo lo estuve pegando con silicón pero al final les digo que mejor utilice el 6000 y luego puse silicón porque él es 6000 dura 24 horas para secar como es una arcilla muy fina es difícil de que adhiera con el silicón así es que ese es un tip que se los doy para que ustedes lo hagan súper súper bien y miren qué hermoso ha quedado así es que muchas bendiciones y ya saben que nos vemos en la próxima este es el resultado final ¡Gracias! ¡Suscríbete!